¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reporte Jalisco. Hoy tenemos mucha información interesante para usted. Más adelante vamos a tener una interesante entrevista con el Secretario de Desarrollo e Integración Social. Y finalmente platicamos con el gran actor Sergio Goyri. El combate a la pobreza es una prioridad del gobierno de Jalisco. Platicamos con quien es el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros en esta emisión de Reporte Jalisco. Este es nuestro primer programa y le agradecemos que usted nos esté sintonizando. A partir de este momento y todos los lunes estaremos con usted. Y para iniciar nuestro programa estamos de lujo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es el Secretario de Desarrollo e Integración Social, el licenciado Miguel Castro Reynoso. Bienvenido. Hola, gracias por la oportunidad que me dan y que nos dan de llegar hasta sus hogares. Y bueno, pues muy contentos porque pues nos toca compartir con ustedes este arranque. Muchas felicidades. Creo que viene a darle mucha vida al manejo de la información que pues demandan quienes amablemente gustan de escuchar, de ver, de leer noticias e información acerca del acontecer cotidiano de nuestro estado y por supuesto de nuestra ciudad. Uno de los principales atención que tienen los gobiernos es el combate a la pobreza. Disminuir a las personas que se encuentran en esta situación. El gobierno de Jalisco, ¿qué ha hecho al combate contra la pobreza? En nuestro estado de Jalisco durante los primeros tres años del gobernador Aristóteles Sandoval se planteó el tema de bienestar como un objetivo fundamental en el trabajo del propio gobierno del estado. Esto ha generado frutos favorables y resultados positivos para la sociedad. Hoy nuestro estado a nivel nacional es uno de los estados que mejores resultados tiene en materia de combate a la pobreza y la desigualdad y los resultados están a la vista. Aproximadamente 270 mil jaliscienses tienen hoy una mejor condición de vida. Hoy el problema en Jalisco se está enfrentando de una manera inteligente. Se han incrementado de una manera significativa los programas sociales que el gobierno del estado tiene para poder atender segmentos vulnerables de la sociedad como adultos mayores, como mujeres jefas de familia, como el tema de los niños, un trabajo de inclusión a las personas con discapacidad, entre otras cosas que nos permiten que sea Jalisco, como lo comentaba, un estado de vanguardia. Creo que de los estados que han transparentado y han manejado sus recursos en materia de programas y presupuesto de carácter social ha sido sin duda nuestro estado y si bien es cierto que todavía existe una gran cantidad de personas que tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar. ¿Qué significa línea de bienestar? Lo mínimo indispensable para poder sacar adelante a una familia y por supuesto atender la pobreza desde las dimensiones que ésta tiene. En nuestro país, a diferencia de otros países en América Latina, cuando se mide la situación de pobreza, no solamente se mide el ingreso económico, se miden también otras seis carencias importantes que deben ser atendidas todas para que en conjunto se pueda denominar a una persona cuando ya no tiene estas carencias y cuando su ingreso es adecuado, pues una persona en condiciones de bienestar. ¿Qué porcentaje de la población ha salido de esta pobreza? Te pongo en contexto. 7.8 millones de jaliscienses están en nuestro estado en este momento habitando, de los cuales 2.7 millones de estos jaliscienses tienen una condición de vulnerabilidad porque alguna de estas carencias, que ahorita hablaremos de ellas, no están resueltas o porque sus ingresos económicos no están en las condiciones adecuadas como para poder sacar adelante a su familia. De este total de la población, hay un porcentaje que salió de esta condición de pobreza extrema o moderada. La cifra total es de 270 mil jaliscienses, que son los que han salido de esta realidad, pero el reto todavía sigue siendo muy importante. Cuando hablamos de carencias, nos referimos a los siguientes temas. Alimentación, educación, salud, servicios que se tienen dentro de la vivienda, los servicios básicos que la vivienda tiene y la seguridad social. Quiere decir que cuando una persona tiene estos 6 elementos resueltos y su ingreso es adecuado y que debe ser una cifra por encima de los 2.600 pesos aproximadamente, es cuando una persona no es pobre y no es vulnerable. Claro, todavía hay un porcentaje de estas personas que están en una condición en extremo vulnerables, que son personas que no tienen servicios y que sus ingresos son menores. Afortunadamente, esta cifra es pequeña, sin embargo, siguen siendo personas con nombre y apellido de carne y hueso. Licenciado, usted siempre ha sido una persona que se ha destacado por su trayectoria política, por su trayectoria dentro de la administración y que ha tenido diferentes oportunidades. Yo quisiera preguntarle, ¿y también usted aspira a cuestiones políticas como hacer el próximo gobernador, vivir ahí en Casa Jalisco o algún proyecto de ese tipo? Yo a lo que aspiro es a que podamos avanzar en el tema de combate a la pobreza y la desigualdad. Me parece que es muy importante que nosotros podamos ser muy cuidadosos de la responsabilidad que tenemos. Creo que si yo actuara de una manera poco prudente en este momento, al responder una pregunta de esta naturaleza, lo único que haría sería descalificar la responsabilidad que tengo en el aspecto que hoy tengo como secretario en materia de desarrollo social, porque finalmente es una secretaría muy sensible a cualquier tema y que debemos de alejarla totalmente del interés de carácter político y que hoy debemos de concentrarnos únicamente en trabajar con todos los gobiernos municipales, de todos los colores, de todos los partidos, que lo hagamos con un compromiso muy claro que es atender a los sectores más vulnerables de la sociedad y que esto nos permita a nosotros dar una buena respuesta a los galicienses, a los galicienses que viven en la zona norte, a quienes viven en Costa Sur, a quienes viven en región Sierra de Amula, en Valles, prácticamente en todo el estado y en donde nosotros hemos venido trabajando prácticamente en la consecución de estos programas sociales que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, de apoyo a segmentos vulnerables, pero también con algunas estrategias nuevas y yo en lugar de hablar de cuestiones de interés político personal, preferiría hablar de temas como el de una estrategia que el gobierno del estado está implementando en este momento que se llama Vamos Juntos y que lo que propone esta estrategia es que nosotros como gobierno podamos ser cercanos, podamos abrir un esquema de diálogo con la sociedad, que nos vayamos a ras de piso, que nos pongamos a platicar en la banqueta con la gente, que podamos establecer talleres en las diferentes regiones para dialogar con el campesino, con la maestra, con el profesor de la escuela, con el estudiante, con el obrero, con el empresario, con el comerciante, con personas con discapacidad, con los adultos mayores y que podamos escuchar acerca de cuáles son las demandas que ellos tienen de parte de la autoridad. Licenciado, le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por darme esta primera oportunidad de dialogar, muchas felicidades por esta nueva apuesta en Jalisco, sin duda me parece que es extraordinaria y bueno, reiterar nuestro compromiso de trabajar en esta estrategia de Vamos Juntos en un programa muy importante que se llama Piso Firme para beneficiar a jaliscienses que están en condición de pobreza extrema y por supuesto hacerlo con transparencia, hacerlo con honradez y siendo y actuando de manera muy cercana a la gente, con calidez y con respeto. Gracias por el espacio. Felicidades. Gracias, en exclusiva para Reporte Jalisco. Con la mira en la elección, el PRI Jalisco para el 2018, platicamos con quien es el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el senador Arturo Zamora. El senador por Jalisco, Arturo Zamora, señaló que las derrotas hicieron más fuerte al PRI y aseguró que darán la batalla en el 2018. Como partido también debemos evolucionar, vamos evolucionando la forma de hacer campañas y de realizar elecciones, estamos haciendo esto con un gran interés para que nuestro partido logre posicionar el mayor número de gobernaturas, tengamos la mayoría en el Congreso de la Unión como lo tenemos y que tengamos la posibilidad de aportar lo mejor de nuestros hombres y mujeres, de su experiencia que tienen, desde los jóvenes hasta los adultos, con la finalidad de que realmente podamos servir a la gente. Esta es la transformación que estamos planteando a nuestro partido, es una transformación que implica adaptarnos a las nuevas orientaciones sociales a la dinámica actual. Nosotros perdimos elecciones en Colima y en lugar de debilitarnos nos fortaleció porque inmediatamente después ganamos. La elección de Jalisco, que fue una elección en la que perdimos muchas posiciones, nos permite tener una muy afortunada oportunidad de revisar qué es lo que pasó, con la finalidad de estar muy atentos a la próxima elección. Seguramente que se aprende más de una derrota que de un triunfo y en ese sentido seguramente estamos ya en la ruta del triunfo para el próximo 2018 en Jalisco. ¿Qué se debe hacer entonces para que...? Organizar, trabajar mucho, evaluar, revisar y la evaluación debe ser sin autocomplacencias, tienes que ser muy seria y muy objetiva. Del ingreso del nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal detalló que aunque se tienen varias opciones para el cargo, este deberá ser ocupado por el periodo 2016-2017 y quien lo ocupe dijo que deberá ser un actor que genere estrategias con visiones y miras de triunfo hacia el 2018. Maduro, serio, conocedor, un hombre o una mujer que tengan esa capacidad formal de poder conjuntar a todos, de escuchar a todos, de darle tiempo completo al partido y de permitir que pueda en un momento dado desarrollar un proceso de inclusión de todos los actores que genere una estrategia con una gran capacidad para competir en el año 2018. La estrategia es muy importante y por tanto que en quien se deposite la confianza para llevar a cabo la actividad como presidente de partido deberá de ser alguien que tenga un buen conocimiento de la cultura política de nuestro estado, un reconocimiento de la clase política, el respaldo de los sectores y organizaciones, pero sobre todo una visión que permita que el partido tenga la vigencia de inclusión para todos. Hay varias opciones, José Socorro Velázquez es una de estas opciones, me parece que es importante valorar ese tipo de perfiles. ¿En cuánto tiempo se definirá? Estaremos definiendo esto en la próxima semana porque el partido tiene que tener certeza y certeza. Su organización interna, la inclusión, tomar en cuenta a todos los municipios, tomar en cuenta a todos los actores, tomar en cuenta a las mujeres, los hombres, los jóvenes, los sectores, todo lo que debe ser atendido de manera permanente es el principal reto y después hacer una revisión puntual de quiénes somos, dónde estamos y qué vamos a hacer en el futuro. Jalisco alcanzó el primer lugar a nivel nacional en la donación de órganos. Platicamos con quien es el secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos, el doctor Raimundo Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en Reporte Jalisco. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Hernández Hernández, quien es presidente del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, porque realmente este es un tema que debemos priorizar en salud, en priorizar el trasplante de órganos y tejidos para poder salvar la vida de muchos de nuestros pacientes. Jalisco, ¿cómo anda en trasplantes? Actualmente Jalisco, nos da mucho orgullo decirlo, es el número uno en donación y trasplantes. Nuestro gobernador constitucional, desde su entrada, hizo esta prioridad en salud, de fortalecer el tema de la donación y el trasplante para poder ofrecerle una oportunidad nueva de vida a tantos pacientes que sufren de una insuficiencia de alguno de sus órganos. El año pasado, Jalisco en el 2015 realizó 976 trasplantes de órganos y tejidos, convirtiendo a Jalisco en el estado que más trasplanta por millón de habitantes en la República Mexicana. De estos 976 trasplantes, 560 corresponden a riñón. Quiere decir que diario, diario, se está trasplantando un riñón en Jalisco, salvando la vida de alguien, de algún paciente joven o de algún paciente padre o madre de familia. Esto nos enorgullece porque muchos otros estados de la República, de otros estados vecinos, pacientes, vienen a Jalisco en busca también de esta oportunidad de poder lograr un trasplante y poder reincorporarse a una vida productiva. Entonces, Jalisco actualmente es ejemplo a seguir a nivel nacional por los programas y lo que hemos implementado en cultura de la donación. El año pasado se realizaron 103 donaciones de órganos y tejidos en Jalisco, posicionándonos también como el estado que tiene una tasa por millón de habitantes en donación mayor que el resto de los estados. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden recibir esta donación? ¿Tienen que ser de personas de cierta edad con cierta edad o cómo tiene que ser esa donación? Sí, primeramente son personas que tienen alguna insuficiencia de algún órgano que están siendo tratados o manejados en alguna institución de salud que cuentan con licencia para donación y trasplante de esta institución y su comité interno hace un estudio que se llama protocolo de estudio para trasplante en ellos y una vez que termina esta serie de estudios se presenta ante el comité de donación y trasplantes de esta institución y se pone en una lista de espera a este paciente. Una vez que está en la lista de espera y existe una donación, primeramente los órganos cuando se donan se quedan en esa institución donde fueron donados, ¿sí? Si esa institución no tuviera receptores, el consejo de trasplantes en conjunto con el comité interno de donación de esa institución empezamos a revisar receptores de otras instituciones. Ya existen criterios de distribución establecidos y también existen criterios médicos de asignación, que es lo que comentabas. Si el donante es un donante que tiene, digamos, 65 años, que a lo mejor ya tenía algunos años de hipertensión o de diabetes, pero que sus órganos se encuentran bien, ¿sí? Se buscan receptores compatibles con su edad. Un órgano de 65, 67, 70 años, no se lo vamos a poner a un joven de 16 años, de 18 años, porque a lo mejor este órgano ya tiene, pues, menos cantidad de celularidad y puede disfuncionar más pronto. Entonces, se coloca o se busca un receptor de una edad similar para que este órgano pueda hacer una mejor función en este paciente. Entonces, sí existen criterios de edad, existen criterios también de gravedad. Si existe un paciente más grave, un paciente que tiene más tiempo en una terapia sustitutiva, como es diálisis o hemodiálisis, si existe un paciente que ya no tiene accesos vasculares para hemodializarlo, existen criterios que se puede priorizar a un paciente. La lista de espera siempre juega un papel muy importante y me refiero al orden progresivo. Sí es cierto que se debe de respetar primero al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente, pero si el número 1 es un joven de 16, 18 años y el donante es de una edad mayor, como lo que decíamos, bueno, se busca receptores próximos a los primeros lugares para trasplantarse. ¿Esta lista de espera de cuántas personas son? Actualmente en Jalisco tenemos una lista de espera de 5,185 pacientes en lista de espera, ya actualizado al día de hoy, de los cuales 3,113 corresponden corresponden a riñón. Entonces, riñón es nuestra lista más importante aquí en nuestro estado, pero también quiero comentarlo que esta lista, el 30% de esta lista corresponden a estados vecinos de aquí de Jalisco, pacientes que vienen en busca de esta terapia médica aquí a nuestro estado. Entonces hay que cuidar los riñones. Es algo muy importante que debemos de transmitirle a todos la cultura de la prevención. Creo que es la mejor medicina el prevenir cualquier enfermedad y que todos como sociedad, como niños, como jóvenes, como adultos, tenemos que tener presente. No se vale que nunca tomemos en cuenta nuestra salud y el día que estemos enfermos, tengamos que echarle la culpa a alguien más, ¿no? A nuestros padres, a nuestra familia o al mismo gobierno que no nos cuidaron. No, creo que desde niños tenemos que saber qué es bueno para nuestra salud y como adultos tenemos que tener la cultura de acudir al médico por lo menos una vez al año o cada dos años, estarnos realizando exámenes tanto de sangre como de orina y a nuestros hijos, por lo menos una vez al año, estarles realizando exámenes de orina para detectar posibles enfermedades renales. Finalmente, doctor, ya tienen ustedes el órgano, lo van a trasplantar. Entonces, ¿quiere decir que Guadalajara, Jalisco, tienen excelentes cirujanos a nivel nacional? Sí, podemos también estar orgullosos de que Jalisco cuenta con los mejores programas de trasplantes y estar orgullosos porque el Centro Médico Nacional de Occidente cuenta con el mejor programa de trasplante renal de toda Latinoamérica. Los hospitales civiles, excelentes médicos que han realizado especialidades y subespecialidades en hospitales de Estados Unidos y me refiero a la Clínica Mayo, el hospital civil que trasplanta aproximadamente un promedio de 50 riñones por año y que es el hospital que más trasplanta de donación cadavérica. Entonces, creo que tanto en el Seguro Social, los hospitales civiles, el Issste, el hospital Soquipan y hospitales particulares, tenemos excelentes equipos médicos y excelentes trasplantólogos. Doctor Raimundo Hernández Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Reporte Jalisco. Muchísimas gracias a ustedes. Decirles que el día 10 de marzo, el día de hoy, es una fecha muy importante porque celebramos el Día Mundial del Riñón, así que debemos de ser conscientes de nuestra salud, cuidar la función de nuestro riñón para no padecer una enfermedad de este tipo. Bien, muchas gracias. Gracias. En exclusiva para Reporte Jalisco. Ahora vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Periódico Oficial Chivas cuenta con la información exclusiva del equipo más grande de México, reportajes, entrevistas, concursos y todo el mundo del rebaño sagrado. Espéralo en todos los partidos de liga en el Estadio OVNI Live. Periódico Oficial Chivas, el periódico de la verdadera afición. Periódico Solo Ofertas es el mejor medio publicitario en su género, llegando a 640.000 familias con más de mil puntos de distribución por semana, cubriendo la zona metropolitana de Guadalajara. Contamos con presencia en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Solo Ofertas es su mejor vendedor porque nuestra misión es aumentar sus ventas. Sergio Goyri es uno de los artistas consolidados a nivel nacional, sin lugar a dudas. Platicamos con él, nos abrió las puertas de su casa y pudimos ver su pasión por los caballos y por los automóviles. Es un gusto darle la bienvenida a reportejalisco.com en su primer programa y hoy nos abre las puertas el señor primer actor Sergio Goyri. Así es que un placer estar aquí con él en su casa que nos recibe y pues muchas gracias. No hombre, gracias a ustedes por venir aquí a su casa y bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo nace tu tanta pasión por la actuación? Fíjate que yo vengo de familia de artistas, de productores, de directores. Mi madre, el padre de mi madre de Los Altos de Jalisco, Pérez Gutiérrez, era primo hermano de don Raúl de Anda Gutiérrez, el famosísimo Charro Negro. Entonces cuando don Raúl se va para allá, para México y fundan su productora y todo esto, pues se lleva, jala a mi abuelo y se van para allá a vivir al Distrito Federal, mi madre y todos sus hermanos. Y bueno, pues por ahí viene don Raúl, sus hijos, el Cato Raúl Chico, Rodolfo en Paz Descanse, que era actor, director. Tony de Anda, su hermano que es fotógrafo. Mi compadre Gilberto que es director, escritor, actor de todo. Valentín Trujillo que también es de esa rama. Mi tío Juan José Pérez Padilla, productor. En fin, tenemos ahí un... Pero a mí jamás se me dio por la cosa de la actuación. Yo era futbolista y andaba metido en el rollo de las patadas hasta que un día... Y rocanrolero, porque tenemos un grupo de rock. Y un día que estábamos ensayando ahí en casa de uno de los integrantes, el papá de uno de ellos hacía cine y hacía fotonovelas y hacía un chorro de cosas. Y me dijo, oye, ¿no quieres hacer fotonovelas? Yo ni sabía qué era eso. Le dije, no, pues que son unas revistas que te pones ahí, te toman la foto y ahí le actúas. Y así, ah, sí, cómo no, pues de cotorreo. Yo jugaba futbol y ya llevé mis fotos ahí con un representante. Y me empezaron a hablar para las fotonovelas. De ahí me hablaron para hacer el casting para una obra de teatro infantil. Fui, lo hice, me quedé. Y en eso sucedió que me corrieron del futbol. Y dije, bueno, pues vamos a refugiarnos un poquito en este rollo. Y empecé así, haciendo teatro. Ya cuando me gustó me metí a la Compañía Nacional de Teatro. Me fui a Estados Unidos al Pasadena Playhouse. Y todo lo demás no es teórico, es práctico. En las tablas hemos ido agarrando la maña y el conocimiento. Y aquí ya después de, ahora en marzo cumplo 40 años de carrera. Usted ha hecho de todo, primero su papel, ¿qué le faltó? ¿Qué le falta a Sergio Goyri por hacer? Para decir, ya lo hice todo. Ser rico y famoso. No, yo creo que siempre falta la mejor película, la mejor obra de teatro, la mejor telenovela. O sea, ya lo que hiciste y fue éxito o fracaso, pues ya pasó. Entonces el proyecto que viene es el que quieres que sea el mejor de tu vida. Entonces siempre estamos en la búsqueda de superarnos, de mejorar los trabajos, de que el público, que sigamos vigentes con el público y con las empresas que nos contratan, de que sigamos siendo negocio para ellos. Señor Sergio Goyri, con estas bellezas, ¿cómo nace su afición a los carros? Bueno, yo creo que desde niño, dicen que los niños jugamos con carritos y los grandes ya jugamos con carrotes. Entonces, desde niño, desde niño me empezaron a gustar. A los 16 años tuve la oportunidad de tener mi primer carro. Y bueno, pues siempre mi primer carro fue un bochito. Pero yo quería tener Mustangs, quería tener en aquel entonces Superbeard Chargers, que era lo que estaba de supermoda. Y bueno, pues nos alcanzó para el bochito. Y ya de ahí, pues a empezar a chambear y a no aflojarle. Y ya se nos fue haciendo un poquito más lo de los carros, más deportivos, más personalizados. Y ahora esto iba a ser un foro de cine. Y lo convertimos en un taller. Este taller está visualizado para hacer un programa como los que están ahorita de moda. Inclusive, Discovery Channel vino a ser el piloto y todo esto, pero la empresa para la cual trabajó Televisa, soy exclusivo y no quiso que lo hiciéramos por allá. Y hay la probabilidad de que lo hagamos con la misma empresa. Por ejemplo, este azul que tenemos aquí, ¿de dónde viene este carro? Este carro son los principios de la Rambler, es el Nash. Y yo nunca había visto uno. Cuando me lo trajeron dije, no, no, esto es nada más en las caricaturas, lo había visto yo. Los Linetons. Sí, 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 sí. Y me gustó muchísimo. Este todavía no lo hemos raspado porque lo vamos a raspar, le vamos a dejar en lámina y a meterle otro color. ¿Qué color? Vamos a meterle, yo creo que a este le vamos a meter un Apple Candy, se llama, es un rojo así más fuerte que como que cambia de tonos. Y su máquina está bien, la vestidura se la vamos a arreglar, el rin es sillante, pues este no puedes porque casi todo va tapado. Entonces le vamos a meter un buen sonidito, algo que esté padre. Está precioso. Y estos los llevan a las expo y los venden. Sí, sí, todo está a la venta, aquí todo está a la venta. Antes decía que todo estaba a la venta menos la mujer, ahora está la mujer, ya todo. Todo está a la venta. Entonces, sí, esa es la tirada, ¿no? Hacerlos e irlos vendiendo, que sean del gusto a la gente. Hay muchos carros que nos traen los clientes y se los hacemos a su gusto, pero los que tenemos aquí, que voy viendo yo ahí en la calle, en el campo, porque ando de cacería todo el tiempo. ¿Te lo compro? Sí, sí, ahí me paro, me echo en reversa, me meto en sentido contrario y ya llegamos ahí con la gente. Y así he comprado varios carros, ¿no? Otra de las pasiones del primer actor, Sergio Goyri, los caballos. Sí, sí, desde los... Bueno, desde que nací estoy entre caballos. Mi padre tenía un rancho muy grande, Sochuca, en el estado de Tlaxcala. Y pues ahí me crié desde los tres años de montar. Mi padre siempre quiso que fuera torero, pero nada más me faltaron cinco minutos para ser torero. ¿Por qué cinco minutos? Los cinco que hay que estar ahí adentro con el toro. Sí, sí, hay que tener pasión, valor y afición para ser torero. Yo los respeto mucho. Tengo grandes amigos, mi compadre Jorge Gutiérrez, grandes amigos ahí dentro de la tauromaquia. Pero los caballos para mí es un animal muy especial. Dicen que las grandes proezas y hazañas del hombre se hicieron en los lomos de los caballos. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Y no es cierto, es el caballo, porque es el que lo ha llevado y lo ha traído para todos lados. Entonces, además dentro del Feng Shui dicen que es como un pararrayos para toda tu familia, ¿no? Que es el que amortigua las malas vibras, las muertes, todo esto. Entonces, siempre hay que tener un buen caballo. ¿Y caballos de alta escuela estamos viendo? Sí, están creados, están educados a la alta escuela, el resage que se le llama, y los uso para las presentaciones, cantando a caballo o en las ferias. Los llevamos mucho aquí a Tlaquepaque, hemos vendido varios caballos. Estamos llegando al final, le agradecemos al señor Sergio Goyri que nos haya abierto las puertas de su casa, y que nos haya recibido aquí. No, gracias a ustedes, gracias por venir nuevamente aquí a su casa. Para todos mis amigos de Reporte Jalisco, un gran abrazo y mis mejores deseos. Sergio Goyri. Gracias por su atención. Lo invitamos a que nos visite en nuestra página, reportejalisco.com, donde puede ver usted la información más importante. Y todos los días también lo invitamos a que entre a nuestras redes sociales. Por nuestra parte, muchísimas gracias y hasta la próxima dimisión. Gracias. 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 Gracias.